Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Estamos precisamente en Ciudad Juárez, trabajando como todos los días para informarle a usted de los acontecimientos que suceden en esta frontera, pero también en el resto del estado. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, por anticipado también gracias a mi compañera Mireia Jaques, que me sustituyó pues bastantes, bastantes días. Le agradezco mucho a Mireia y también a todo el equipo de producción que está en estos momentos trabajando para usted, para que usted esté muy bien informado. Muchísimas gracias. Bueno, pues dicho esto, hoy tenemos bastante información. Estuvo aquí en Ciudad Juárez el gobernador del estado de Chihuahua. Hizo anuncios importantes, presentó al nuevo secretario de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua. En un momento más le voy a decir quién es, pero además también habló sobre temas mucho, muy importantes. Así que lo invito para que se quede con nosotros, pero también para que usted utilice la línea que ya conoce bastante bien para sus mensajes de texto. Estamos iniciando el año 2020 y bueno, pues felicidades, felicidades a todos ustedes que están festejando precisamente también el día de hoy, el Día de Reyes. Seguramente muchas roscas se van a partir en esta tarde-noche, si no es que ya lo hicieron, pero pues felicidades a todos aquellos pequeñitos que también van a recibir sus abrazos y sus regalos en este día tan importante, Día de Reyes. Bueno, pues dicho esto, gracias por estar con nosotros y vamos ya directamente a toda la información que le tenemos preparada para usted. Fíjese que el día de hoy, aquí en conferencia de prensa, en esta frontera, aquí en Ciudad Juárez, el gobernador de Chihuahua estuvo aquí y bueno, pues presentó, entre otras muchas actividades que realizó en esta mañana tarde aquí en Ciudad Juárez, presentó a Emilio García Ruiz, quien va a ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado y de quien relató su currículum de 16 años de experiencia en el ámbito policíaco y de investigación. Señaló que va a tomar protesta el nuevo funcionario estatal el próximo 8 de febrero. Porque quiero dar a conocer un nombramiento muy importante para la seguridad pública de nuestra entidad, que además estoy seguro contribuirá a la seguridad también del país. Como lo saben, en diciembre pasado envié al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la ley orgánica para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Iniciativa que el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar por una amplia mayoría, recibimos un amplio consenso de las y los diputados que encontraron en la reforma una nueva oportunidad para fortalecer nuestra política de seguridad y fue publicada la reforma el primero de enero de este 2020 y he resuelto designar como encargado de esta nueva Secretaría de Seguridad Pública para el periodo de su transición hasta que la reforma constitucional sea aprobada por los municipios el 8 de febrero, el inicio de su vigencia, al comisario en jefe Emilio García Ruiz, que está aquí conmigo, ya a quien hoy le damos la más cordial bienvenida al Estado de Chihuahua. Su toma de protesta formal será hasta posterior el 8 de febrero cuando lo designe como nuevo Secretario de Seguridad Pública, pero para esta etapa de transición él estará ya como encargado de esta nueva institución creada por el Congreso de Chihuahua y pensada para darle paz, para darle seguridad a las y los chihuahuenses. Bienvenido, Emilio. Gracias, señor gobernador. Bueno, pues él será el nuevo Secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, pues de quien esperamos que realmente las cosas cambien con este nuevo funcionario, con este nuevo encargado de la seguridad en el Estado de Chihuahua, porque mire, ya se han dicho tantas cosas, hay gobernantes que van, que vienen, que permanecen, otros que se van, en fin, y la seguridad en el Estado pues sigue siendo todavía una materia pendiente, así como en el país. Desafortunadamente hemos vivido muchísimo tiempo ya bajo amenazas, bajo acciones delincuenciales de los grupos del crimen organizado y bueno, desafortunadamente pues son buenas intenciones, ojalá, ojalá y que Emilio García Ruiz dé los resultados esperados por todos los chihuahuenses, sobre todo en esta frontera, Ciudad Juárez, donde la seguridad pública pues sigue siendo una materia pendiente. Esperemos los resultados después del 8 de febrero. Bueno, pues ya luego de la presentación realizada por el Ejecutivo Estatal, el titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, dirigió un mensaje en el que habló acerca precisamente de los retos que presenta la entidad en el combate al delito. Explicó que se va a implementar una estrategia de prevención desde la cercanía con la población, así lo dijo. Lo que necesitamos y ha sido un consenso con el señor gobernador y el señor secretario de gobierno es hacer inteligencia e investigación preventiva, cosa que en la actualidad no se hace en muchas partes del país, aquí en Chihuahua ni en partes del país. Investigación que nos permita ponernos delante de los delincuentes y actuar antes y no esperando a que ellos cometan el delito para luego perseguirlos con la justicia, digamos que tradicional, con la Procuraduría de Justicia. Entonces, la policía tiene el primer contacto con la ciudadanía, es la primera en responder ante el llamado de la sociedad y entonces vamos a reforzar trabajos de inteligencia, trabajos de investigación técnica, trabajos de investigación preventiva y mucho acercamiento con la sociedad. Vamos a promover campañas de vinculación ciudadana, de participación ciudadana, también de participación con la sociedad civil organizada en temas que ya vienen trabajando, ellos son también parte del esfuerzo por tener Juárez seguro, por tener un estado en paz, en tranquilidad y vamos a tener un acercamiento con ellos para que nos compartan sus experiencias, sus opiniones y la experiencia que ellos han desarrollado. Entonces, la idea es básicamente realizar investigación preventiva para la persecución del delito y vinculación ciudadana con las cámaras de comercio, con los empresarios y con los ciudadanos organizados en Juárez. Pues llama la atención que en esta rueda de prensa pues no estuviera tampoco ahí el comisionado estatal de seguridad pública ni tampoco el fiscal general del estado, pero bueno, ahí los reflectores, ahí las preguntas, las cámaras fotográficas, las cámaras de video pues eran para el señor Emilio García Ruiz, quien habló precisamente de estos retos que como ya lo pudimos escuchar, pues se va a enfrentar y son retos bastante importantes. También déjeme decirle a usted que la implementación de las funciones de la nueva Secretaría de Seguridad no generará un cambio de puestos en las áreas ya establecidas. Esto también lo dijo Emilio García Ruiz, titular precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública, que con él, bueno, a partir del 8 de febrero, que dijo que con él se va a integrar un equipo de trabajo en las áreas de investigación, pero también de inteligencia. No, la Secretaría de Seguridad pasa a ser el ente que controla toda la operación de la policía, pero tiene cuatro grandes brazos, digamos así. Uno de ellos es la Comisión Estatal de Seguridad. Va a continuar con su trabajo operativo normal, o sea, es el trabajo del policía del día a día y lo que nosotros venimos a hacer es a reforzar toda la seguridad viéndola como un complemento el trabajo de la comisión. El trabajo de la comisión sigue normal con aparicio al frente y lo que vamos a hacer nosotros es reorientar otras áreas para realizar la investigación preventiva y trabajos de inteligencia, tecnología y el desarrollo policial de carrera. Pues yo traigo un equipo de trabajo que sí va a tener ciertas modificaciones dentro de la nueva estructura de la Secretaría sin afectar las áreas que ya existen. O sea, la Comisión Estatal de Seguridad queda como tal. Hay un componente en el sistema penitenciario, hay un área de inteligencia que será la que estaremos reforzando desde la óptica. Bueno, pues ahí está. Él será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ya dijo que el señor Aparicio, quien es el comisionado, va a permanecer en su cargo, en su puesto, en la responsabilidad que ha venido desempeñando prácticamente desde que inició este gobierno que encabeza Javier Corral. Y bueno, pues el fiscal general del estado no se mencionó nada. Suponemos que también va a permanecer, va a continuar, va a seguir. Y ojalá y que entre los tres pues hagan un equipo, un buen equipo de trabajo en beneficio de la comunidad chihuahuense. De todos quienes habitamos en este estado grande, pero también grande, de problemas en cuanto a seguridad pública se refiere. También déjeme decirle ya en otro tema, en otro apartado, que el tema de la modernización del transporte en la ciudad con el proyecto de la denominada segunda ruta troncal ha generado pues diversas opiniones. La opinión pública y la activación también de grupos sociales que no están de acuerdo con el carril confinado. Al respecto, el gobernador Javier Corral señaló que la desinformación, así lo explicó, es la que ha ocasionado precisamente el desacuerdo con el modelo de transporte que va a traer, así lo expresó, mayores beneficios y esto a mediano plazo. Porque en realidad sí creemos que están más que desinformados, mal informados. Y nosotros hemos explicado una y otra vez las ventajas y las normas técnicas que hemos respetado en esta construcción del segundo BRT. Entonces, sí hay como mucha mala información. Yo llamo también a estas personas a que se enteren por medios confiables para tomar posición. Porque ustedes saben que hay mucha desinformación, también hay mucha inquina y que hay un permanente intento de descalificar lo que hacemos. Son los mismos que nos criticaban que porque no hacíamos obras en Juárez. Ahora nos critican que porque estamos haciendo muchas y que porque vamos a abrir muchas calles y que porque vamos a… pues siempre le van a encontrar, como se dice, un prietito al arroz. Vamos a invertir 1.640 millones de pesos en modernización de sistemas colectivos de transporte. No solamente porque estamos consolidando el primer BRT, ampliando ese BRT, sino además porque viene un financiamiento para unidades nuevas y porque esta segunda troncal por sí sola es una inversión de 1.060 millones de pesos para Ciudad Juárez. Y esa es la importancia de conocer el proyecto. Sí, la verdad es que es una inversión mucho, muy importante. Más de 1.000 millones de pesos para transporte. Pues yo creo que sería siempre una muy buena noticia para cualquier ciudad, para cualquier municipio. Pues ojalá y que la inversión realmente rinda los frutos esperados en la modernización del transporte urbano. Y que no vaya a pasar, que no vaya a suceder lo que pasó con el vivebus. Aquel denominado vivebus que supuestamente iba a venir a cambiar las cosas en materia de transporte urbano en la pasada administración y que lamentablemente, lamentablemente, pues resultó todo un fiasco, todo un chiste. Porque miren, todavía al día de hoy, el vivebus allá en la capital del estado, en la ciudad de Iguagua todavía sigue presentando problemas de movilidad, de transporte. Hay quienes todavía no aceptan pues esas obras que también costaron muchísimos millones, muchísimos millones de pesos y que no dieron tampoco el resultado esperado, lamentablemente. Bueno, pues mire, también con el propósito de mejorar el transporte urbano de esta frontera Ciudad Juárez, pues todavía va más allá de la implementación del semimasivo con la segunda rota troncal. El Ejecutivo Estatal, Javier Corral, informó que la colaboración con el Gremio Transportista contempla el diseño de una ley y mejoras en la dirección estatal que coordina la operatividad. Hemos estado platicando, hemos estado generando reuniones, encuentros, no solamente para el tema del BRT, para el tema de la ley de transporte, para el tema de la… un nuevo trazado de rutas alimentadoras y sobre todo para un nuevo funcionamiento del organismo operador en Ciudad Juárez de la Ruta Troncal. Y vamos avanzando con los concesionarios. Y próximamente, en los próximos días, vamos a tener reuniones de nueva cuenta para revisar algunas propuestas que ellos tienen sobre mecanismos de financiamiento para renovación de unidades de transporte en Ciudad Juárez. Porque queremos cambiar el parque vehicular del transporte colectivo. La verdad es una pena mantener estas unidades de desperdicio del transporte escolar de los Estados Unidos. Es el gran tema. Renovar también las unidades. No tenemos por ahora contemplado ningún aumento tarifario, siempre lo hemos dicho, hasta que no cumplan con las obligaciones de modernización, de sustitución, de ordenamiento, de regularización. Hasta entonces no podemos hablar de un ajuste tarifario. Obviamente, si también queremos mejor servicio y mejores unidades, el ajuste se tendrá que dar en su momento. Pero por ahora no lo tenemos contemplado. Bueno, pero también el gobernador, Javier Corral, tocó el tema de la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Habló de asuntos que le va a plantear al mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto va a estar en esta frontera aquí en Ciudad Juárez el próximo día 10, ya dentro de cuatro días. Y también va a estar en Nuevo Casas Grandes, como lo prometió a nivel nacional, precisamente en las mañaneras. Este tema que pues llamó la atención mundial por el desafortunado acontecimiento en que se vio involucrada la familia LeBarón y pues la masacre que vivieron en algunos de sus familiares. Pues este tema va a ser uno de los prioritarios que va a atender el presidente de México en su próxima visita, pero también va a atender otros asuntos aquí en Ciudad Juárez y sobre eso nos habla el gobernador de Chihuahua. La visita del presidente de la república será una oportunidad para compartir avances, para revisar logros, revisar insuficiencias, debilidades, para revisar pendientes que tenemos, por supuesto para informar cómo vamos con el plan especial Juárez y también cómo vamos con el operativo de intervención en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Hay muchos temas que están pendientes entre nosotros, los vamos a abordar con la franqueza con la que nosotros siempre lo hemos hecho con el presidente López Obrador. Debo decir que no será la primera ocasión en que yo me reúna con el Gabinete de Seguridad. Yo ya había sido invitado como gobernador del Estado a participar en una reunión del Gabinete de Seguridad y estuve ahí precisamente platicándoles del plan especial Juárez. En mi caso será la segunda ocasión en que yo me encuentre con el Gabinete de Seguridad Federal. Nuestra agenda de salud es una agenda recurrente en nuestra relación. Yo estoy colaborando con el presidente en materia de salud y él también va a colaborar con nosotros en materia de salud. El tema migratorio es un tema que siempre está en nuestra agenda. Nosotros tenemos una colaboración en este tema con el presidente incondicional. Bueno, con esto que nos dice el gobernador vamos a ir a una pausa y al regresar le voy a tener a usted más información. Mire, desafortunadamente, pues con todos y esos supuestos programas de bacheo que tiene el municipio de Juárez, aquí en esta frontera, Ciudad Juárez, pues todavía siguen, continúen los baches por todos lados aquí en esta localidad. Sobre esto le voy a platicar al regresar de esta breve pausa.